con el licenciado Juan Carlos Sárraga Sarmiento, él es ingeniero, no es licenciado, Juan Carlos Sárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, como siento, un gusto saludarte a ti en auditorio. Recurriendo a ti como de costumbre, Juan Carlos, ¿cómo ves, cómo visualizas lo que sucedió en Francia en estas elecciones donde Emmanuel Macron simplemente aplastó a Marine Le Pen? Así es, Eduardo, con un treinta y dos por ciento de diferencia, fue abismal el triunfo de un candidato que, si bien es cierto, no tiene un partido político, sí tiene una ideología muy clara. Y este es el tema central que nos va a permitir, Eduardo, empezar a entender qué fue lo que pasó en Francia. Por un lado, tener una candidata identificada claramente con la corriente ideológica de la ultraderecho. Y por otro lado, porque un candidato más cercano a la parte socialdemócrata. Y no solo arrasa, sino nos da un síntoma muy claro de la evolución de la democracia en Europa. ¿Cuál es ese síntoma, Eduardo? Que importa más ya el perfil del candidato que los partidos que lo pudieran apoyar. Aquí, lo que vimos, de alguna manera, es en Francia, el temor, el miedo a caer en lo mismo que en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Así es. Por un lado, el efecto de Donald Trump se refleja en la candidata de la ultraderecha por las posturas tan radicales en algunos temas. Recordemos que Francia es un país que ha estado muy involucrado en la política de la Unión Europea. Y ha tenido posiciones muy claras, por ejemplo, cuando Inglaterra decide separarse de la comunidad, la posición de Francia fue muy firme. Recordemos también, cuando surge el euro en Europa, la posición de Francia también es muy firme. Entonces, Eduardo, sin lugar a dudas, Francia representa un liderazgo ideológico en algunos temas de democracia en la comunidad europea. Desde ese punto de vista, se vieron más previsores y bloquearon a todo lo que pudiera representar algo similar a lo que representa a Donald Trump y la ultraderecha. De alguna manera estamos viendo, por un lado, el miedo de caer en los extremos en muchos países del mundo que ya reflejado en México, estaría impulsando de alguna manera estas candidaturas independientes que buscan el alejarse del estigma de los partidos políticos. ¿Cómo lo analizas, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Lo ideal, Eduardo, es que los candidatos independientes aquí en nuestro país pudieran contender en igualdad de circunstancias con los candidatos de los partidos políticos. La realidad nos dice otra cosa, empezando por el financiamiento, Eduardo, el financiamiento que pudiera tener un eventual candidato independiente a algún cargo de elección popular en nuestro país, dista mucho y se aleja mucho de los presupuestos que tienen los candidatos que emanan de los partidos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, en nuestro país hemos visto algunos llamados candidatos independientes, pero ¿qué es lo que ha pasado? A la hora ya de estar en el cargo, tan tintes de un color u de otro. Esto quiere decir que al final de cuentas no son tan independientes, sino que simple y sencillamente buscaron a través de la vía independiente lo que no pudieron conseguir dentro de los partidos que invitaran. Quiere decir que nos vendieron la gata revolcada, ¿no? Pues él nos pasó con el Bronco. Él gana por el apoyo de muchos PRIistas allá, de empresarios que antes financiaban campañas del PRI. Bueno, pues le apostaron al Bronco y lo llevaron a la gobernatura. Pero cuál ha sido el desencanto de los ciudadanos que al día de hoy ven muchas deficiencias en el gobierno del Bronco y no sólo eso, sino que empiezan a notar que no tiene tal independencia como lo había prometido en su campaña. En un caso similar, el caso de Kumamoto, en Jalisco. Juan Carlos Arraga Sarmiento, vemos ya un modelo agotado, el neoliberalismo. López Portillo, después Miguel de la Madrid, le seguimos con Ernesto Cedillo Ponce de León, Carlos Arlinas de Gortari, que de alguna manera es la mayor expresión. Hay que tomar en consideración que todos estos presidentes que tuvo México, nacieron y partieron de el impulso que les diera el expresidente en este tiempo de después de Gustavo Díaz Ordaz, se me va el nombre ahorita, hombre, Luis Echeverría Álvarez, que a pesar de ser un socialista pertinaz, les abrió la puerta para ir a estudiar a estas grandes universidades de Estados Unidos y llegar a implementar un proyecto que de alguna manera está agotada. ¿Cómo lo lo percibes? No sólo está agotado, Eduardo, sino que a nivel mundial hay tres factores que están obligando a los países a replantear su modelo político y su modelo económico. Por un lado, tenemos el tema de la democracia, de los modelos democráticos a nivel internacional. Vemos, por ejemplo, un modelo muy eficiente de democracia en Estados Unidos, vemos un modelo más consolidado en Europa. Este es el primer paso para que el neoliberalismo se muestre como un modelo agotado. El segundo tema, Eduardo, es la economía. Una economía que cada vez está más vinculada hacia una economía de mercado. Y el tercer paso, Eduardo, que muchos no lo toman en cuenta, pero que está influyendo en los cambios de gobernar y elegir a nuestros gobernantes, son los temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya el siglo pasado salió un informe, que es el informe Stern, que demostraba lo que los países tenían que invertir para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y esto de alguna manera está impactando en las políticas públicas y evidentemente también está impactando en los modelos de los llamados partidos verdes a nivel mundial. Son dos, tres factores ahí, Eduardo, que de alguna manera ya han rebasado las políticas neoliberales y que están exigiendo cambios hacia modelos más abiertos de democracia, hacia una democracia participativa y hacia gobiernos más ciudadanos, que exista más equilibrio. Juan Carlos Arraga Sarmiento, ¿de qué manera piensas que esto que se dio en Francia, lo que se ha dado en Estados Unidos de Norteamérica, pudiera influir en las elecciones de ahora el dos mil diecisiete en la joya de la corona que vendría siendo el Estado de México y las elecciones que se vienen para dos mil dieciocho? Aquí el primer punto a resaltar, Eduardo, es que bueno, no tenemos candidatos independientes hacia la gobernatura del Estado de México. Tenemos candidatos bien posicionados, cada uno con su plataforma de su respectivo partido político. Segundo, el tema evidentemente es un tema que llama la reflexión, pero no para esta elección que tenemos ya en una semana, sino para la elección presidencial. Recordemos que en la Cámara de Diputados se han impulsado iniciativas para la segunda vuelta electoral, que ahí el PRI no ha dejado pasar, y bueno, de alguna manera esto ya es una llamada de atención para aquellos partidos políticos que quieren seguir manteniendo el oligopolio sobre las políticas electorales. Tienen que cambiar, Eduardo, y si no, los ciudadanos van a hacer que cambien. ¿Por qué? Porque van a sacar con sus votos del gobierno a aquellos partidos que sigan pretendiendo controlar de alguna manera o influir en lo económico con el financiamiento, en la inhibición de candidatos cada vez más ciudadanos, más libres, y que representen intereses que hoy no están representados en el espectro de partidos políticos que mira que México es grande. Bueno, que te voy a decir que hemos caído de una de una partidocracia a una caquicocracia, ¿eh? Y además, Eduardo, los escándalos de corrupción en varios partidos políticos ahorita, pues, lo de Morena. Es ahí su candidata a gobernadora, pues, todo lo que tuvo que andar haciendo ahí para mocharle a los trabajadores cuando fue presidenta municipal dinero y a qué asociación política iba y cómo llegaba este dinero a Morena. Entonces, el tema de corrupción indudablemente está manchando las elecciones en este proceso electoral en el Estado de México. Sí, sin lugar a dudas, en el Estado de México estamos viendo cómo se va volteando la tortilla, ¿no? El día de hoy revisaba yo las encuestas del periódico El Reforma, donde ya prácticamente ubican en un empate técnico menos de un punto de diferencia entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. Pero por el otro lado, Juan Cepeda, que había arrancado con seis puntos de preferencias, ya se encuentra ubicado entre los diecisiete y diecinueve por ciento. ¿Consideras que todo esto que ha venido sucediendo en Francia y la definición de las elecciones en favor de Manuel Macron pudieran afectar también las decisiones en el Estado de México? Lo veo muy lejano, Eduardo, lo que sí creo que va a afectar mucho el termómetro en las elecciones del Estado de México son los temas de la corrupción que se están dando en los partidos políticos que están involucrados. Caso concreto el de Morena, se rumora que hay otros videos todavía por ahí, entonces todavía vamos a ver mucho de esta telenovela, y eso seguramente, Eduardo, sí tendrá un impacto muy significativo en las preferencias electorales de nuestros ciudadanos del Estado de México. Ya se escucha Josefina Vázquez Mota con que nos va a revelar nueva información en cuanto se dé este nuevo debate, ¿no? Yo creo que Josefina va en una estrategia cada vez más agresiva, seguramente el segundo debate va a ser determinante para ir, digamos, partiendo esas diferencias que muchas veces son el margen de error de las encuestas, Eduardo, y veremos ahí en ese segundo debate, bueno, cómo se desciende del fin a de los ataques de corrupción que parecen ser indefendibles, Eduardo. Bueno, pues agradezco mucho Juan Carlos Sárraga Sarmiento el puntual análisis que haces, como siempre, objetivo, profundo, con respecto a los temas que nos interesan. Un gusto colaborar contigo, Eduardo, y un gusto saludar a la auditoria. Es Juan Carlos Sárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y colaborador de este espacio. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.